Tenemos ni a qué hacer caso. Ya la juventud nuestra fija oposición y frente a eso nosotros no nos vamos a distraer. Imagínate tú entre que las manitos blancas van para la embaja de Cuba y regresó Chávez. Por favor, ahí está todo ese pueblo en la calle. Todo ese pueblo en la calle. ¿Quién se va a acordar de los manitos blancas? Y lo otro es, Estados Unidos dice, ¿quién es Estados Unidos para decirnos a nosotros? Estados Unidos tiene... Es que Estados Unidos no ha aprendido todavía. Que nosotros somos un país soberano, independiente, autónomo. Si algo le devolvió Chávez a este país, fue la patria. Y esa patria viene dotándose de soberanía. Y si alguna soberanía está consolidada, es la soberanía política. Junto con la soberanía petrolera está consolidada. Si tú me dijeras, mira, la soberanía alimentaria la estamos construyendo. Tú miras, la soberanía tecnológica le estamos echando piernas. Pero si tú vas a la soberanía política, si algún país es soberano políticamente, ya los Estados Unidos deberían conocerlo. Lo que pasa es que hay gente en este país que tiene la mentalidad de dependencia, de control, de que lo tengan controlado, ¿no? Y siempre nos buscan de meter miedo. Los Estados Unidos dicen, los Estados Unidos dicen, tienen todavía la mentalidad mayamera, ¿no? La mentalidad de tener dueño. Hay gente que tiene mentalidad de tener dueño. Ya nosotros estamos acostumbrados a la emancipación. Y de eso lo escuchamos y lo reímos. Por eso es que el primer objetivo histórico, que no es ni siquiera, ya no es conquistar la independencia, sino cómo preservarla, cómo profundizarla, cómo defender la independencia que hemos conquistado. Si algo que dio Chávez este país fue la independencia. Eso es parte de la soberanía y es parte de la independencia. Así es que las manitos blancas y los Estados Unidos, que vamos a regalarle el programa de la patria, para que se lean el objetivo estratégico número uno, la independencia. Ya la logramos. Yo creo que la independencia es nuestro patriota montado en un caballo allá. La independencia es hoy todos los días manejando nuestro petróleo, manejando nuestra economía, tomando las decisiones políticas con autonomía, las que tengamos que tomar sin ningún tipo de complejo y asumiendo la responsabilidad de frente a la que tomamos. La segunda pregunta la realiza Fran Bonvergen de Últimas Noticias. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Sí, primero dos preguntas sobre el tema del regreso de Chávez. Y primero que la última vez que el presidente estuvo en el hospital militar se le hizo tratamiento de quimioterapia. Queríamos saber si ustedes tenían conocimiento de que vaya a someterse a un proceso similar o que si tienen detalles sobre qué es lo que implica esta nueva fase de recuperación. Mira, frente al tratamiento del presidente, nosotros no vamos a hablar. Porque para eso hay unos boletines oficiales y hay voceros oficiales. Lo que sí te puedo decir es que el presidente va a iniciar una nueva fase de un tratamiento. Vino y va a iniciar su tratamiento aquí. Por eso nosotros hemos pedido a los compatriotas que todos respetemos los alrededores del hospital militar. Confiamos en los médicos, confiamos en la enfermera y todo el personal que trata al presidente. Y además confiamos en cómo Chávez se aferra a la vida, chicos, en una batalla que le da lecciones a todo el mundo. A todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debe aprender de Chávez, ¿no? Y tienen conocimiento de qué fue lo que cambió en el estado de salud del mandatario que permitiera que ahora sí pueda regresar al país. Tú eres avispado. La misma pregunta me la volteas y me la buscas poner al revés. Del tratamiento, yo soy muy respetuoso. Para eso hay unos boletines, ¿verdad? Que da oficialmente el vicepresidente de la República o a través del ministro de Información. Vale. Entonces, ahora, en relación a las primarias, ¿los vicepresidentes regionales del partido van a ser los que van a servir como árbitros en cada estado en el proceso interno? No, miren, en cada estado la dirección política del estado va a dirigir el proceso. La dirección política de cada estado. Por eso, aquellos compatriotas que están en la organización del partido, en la estructura del estado, que aspiren a participar, deben renunciar, salirse, separarse del cargo, mejor dicho. ¿Verdad? Y le corresponde al vicepresidente de la región sustituirlo con otro compatriota de esa región. ¿Me explico? Esa es la facultad que tiene. Pero quien va a dirigir el proceso al final es la dirección política de cada estado. La dirección nacional que va a estar nacionalmente coordinando todo. Por eso es que tampoco ningún miembro de la dirección nacional puede ser candidato, porque somos juez y parte. La siguiente pregunta la realiza Verónica Chacón, DBTV. Buenas tardes. Gobernador, quisiera saber, ya, bueno, ya hemos visto las movilizaciones que se han realizado en diferentes puntos del país. El Partido Socialista Unido de Venezuela va a acompañar durante esta semana, digamos, algunos puntos estratégicos, si ya lo tiene en algún tipo de cronograma que se vaya a realizar en alguno de los estados en apoyo a la llegada del presidente Chávez. Y también rescatando las elecciones internas del partido para conocer si entonces en cada región cómo se va a manejar, ya lo acabo de responder, que va a ser de manera regional quien va a llevar el proceso. Pero se van a escoger, digamos, algunos miembros que vayan a estar supervisando. Tiene que hacerse una elección para escoger esos miembros. Gracias. No, no elección para escoger miembros que supervisen. Nosotros tenemos una estructura nacional y tenemos unos vicepresidentes regionales. Los vicepresidentes regionales son los voceros de la dirección nacional en cada región. ¿Ok? Y en cada región, por ejemplo, la región oriental, tiene Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Anzuategui, la vicepresidenta es Yelixa Santaella, ¿ves? Entonces en cada estado tiene una dirección política del estado. La relación de Yelixa ha estado en cada estado informando y tiene la relación con todos los equipos. Cualquier problema que salte allí, Yelixa lo puede traer a la dirección nacional. ¿Entiendes? Si la dirección nacional estará permanente, tendrá como voceros a los vicepresidentes en cada una de sus regiones y los vicepresidentes tendrán en cada estado al equipo político estadal con el proceso. Hay un reglamento, cada quien va cumpliéndolo, por eso la dirección política estadal, no puede haber un miembro de la dirección política estadal que sea candidato, porque va a estar dirigiendo el proceso. Esa es la razón y no es de exclusión. Entonces al compatriota se le pide que se separe del cargo y se sustituya durante el proceso por otro compatriota. ¿Y en cuanto a las movilizaciones? En cuanto a las movilizaciones, mira, aquí nadie hizo una planificación para el día de hoy. Si te digo, ¿estábamos preparados? Mentira. Nosotros no estábamos preparados. Chávez nos sorprendió. Y bien bueno. Ah, bueno, pero yo te voy a decir, ya a las 5 de la mañana había cohetes. Y cohetes y cohetes. Yo dije, bueno, y esta gente como tenía guardados los cohetes esperando que chávez viniera. La gente estaba preparada. Y ya a las 8 de la mañana en todas las plazas Bolívar de los municipios había gente. Ah, bueno, algunos sin sonido todavía a esa hora. A las 10, a las 8 empezó el sonido. Y hasta el mundo agarró y tiene sonido en todas partes. Ahora, las direcciones políticas nuestras regionales se reúnen los días lunes, como nos reunimos nosotros. Y cada uno hará su planificación, porque nosotros tenemos que canalizar esa alegría. Esa alegría al pueblo tenemos que canalizarla. ¿Entiende? Y entonces tendremos que hacer una planificación en cada estado de las actividades, habrá eventos. Ya no todos serán de alegría. Habrá también momentos para la reflexión. Y habrá momentos también para orar, para orar, porque nuestro presidente está aquí, pero nuestro presidente entra en una fase de un nuevo tratamiento que es básico y esencial para su recuperación definitiva. Y nosotros tenemos que acompañar a Chávez en ese proceso y que el pueblo siga acompañando. Y lo vamos a acompañar en la calle y lo vamos a acompañar también con oraciones. Porque si Chávez está aquí hoy es porque el Señor ha escuchado las oraciones de todos y todas. Los que estamos en Venezuela y los que están en toda América Latina y en el mundo, que le han pedido adiós por el presidente y a cada uno en su creencia. Sí. Y por último, Samantha Areto, de Diario El Tiempo, de Enzoategui. Sí, señor. Buenas tardes, gobernador. Me tocó el mío. Tengo tres preguntas. Las dos primeras son con relación a la salud del presidente. Si está previsto que el presidente regrese a Cuba. Y si tienen planteado juramentar al presidente y si es así, ¿cuándo lo harían? La última tiene que ver con el tema de las primarias. Jesús Farías dijo durante el fin de semana a un medio regional que antes del 23 ellos anunciarían cuáles serían estos casos excepcionales. Por ejemplo, hablando de diputados, ¿qué considerarían para lanzarse para las primarias? Quería saber si tenían alguna fecha y si habrían comentado ya cuáles serían estos casos. Mira, no lo tenemos hoy porque se estaban recogiendo todavía casos, ¿no? Y a eso la Dirección Nacional declinó esa decisión a una instancia, porque no podemos estar todos juntos todos los días aquí. Ahí dejamos al compatriota primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, conjuntamente con los vicepresidentes de cada región, quienes analicen en nombre de la dirección cada una de las solicitudes que hayan recibido. Llevo a los 4 millones seguidos de ahorita. ¿Si tienen previsto juramentar al presidente? Lo que se trata del tratamiento del presidente, eso será harina de otro costal. Eso no lo analizamos. No, 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 yo no, yo no he dicho, yo no, de eso no voy a hablar, eso no está planteado. El presidente se va a juramentar cuando esté bueno y sano y cuando se vaya a juramentar. Si tú pides un permiso para tener un niñito, hasta que no tengas el niñito, no termina el permiso. ¿El permiso no va a vencer? El permiso, ¿cómo va a vencer? Si el presidente pidió un permiso para curarse, cuando cesen las causas que originaron el permiso, termina el permiso. Si tú pides un permiso... Que ya habías terminado el permiso. Ah, no, pero me caigan así, esa es la vieja estrategia. ¿Entiendes? No, 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 yo de eso no, ese no es el tema que estamos tratando. Nosotros no discutimos eso y yo no lo planteé. Y ustedes me lo preguntaron y yo les dije que eso no podía... ¿Qué puedo decir yo? Me voy a poner que ir a pitonizo a ver qué va a pasar, qué puede pasar. No, tú pides un permiso, yo sé, yo como maestro sé que un muchacho me pide permiso para ir para el baño. ¿No puede regresar con ganas de orinar? Tiene que ser después que orine. Entonces, no... Buenas tardes. Buenas tardes.